Buen día y ahora nos encontramos en la Biblioteca Popular de Paraná, que es una asociación civil donde vamos a estar hablando con Belén Pérez Lindo, que es una idónea en temas de literatura, de libros, todo lo que tenés que saber. Si estás con ganas de empezar a leer, acércate a la Biblioteca Popular. Bueno, contanos, comenzó ya el 2017, ¿cómo vienen las actividades acá en la Biblioteca Popular? Sí, bueno, un nuevo año comenzó, así que nosotros a partir del 1 de febrero ya estamos abriendo y atendiendo al público normalmente acá en la Biblioteca. Así que bueno, ya los socios nos estaban esperando con ansias porque habíamos tenido vacaciones y bueno, retomamos todas las actividades ya a partir de febrero. Al comienzo del retorno, la vuelta a la biblioteca, se veía mucha gente desde temprano viniendo al lugar. ¿Puedes contarnos los horarios al que se puede asistir? Sí, exactamente. Bueno, los horarios de atención, por la mañana estamos de 8 a 12, por la tarde de 4 a 8, esto es de lunes a viernes, y los días sábados también estamos de 9 a 1. Bueno, le recordamos a la gente que el espacio de la Biblioteca es libre y gratuito, o sea que cualquiera puede venir a consultar un libro, a hacer uso de la sala de lectura, ya sea consultando un libro, utilizando su computadora, porque también tenemos servicio de Wi-Fi. Así que el espacio es libre y gratuito, pero si la gente se quiere llevar el material a su casa, ahí sí hay que asociarse a la Biblioteca para poder retirar los libros. Entonces, ¿cómo hacemos para asociarnos? Para asociarse hay que acercarse con el documento, tener domicilio acá en la ciudad de Paraná, se abona una cuota que es de 70 pesos mensuales, y eso te permite llevarte de a un libro a la vez, siempre a tu casa. Lo podés tener hasta un mes al libro, y si lo terminás antes del mes, obviamente venís y te llevas otro libro. Así que bueno, todo lo que es de literatura en general, o también tenemos libros de política, ensayo, libros de psicología y demás, bueno, ese material se presta, te lo podés llevar a tu casa, siempre llevando de a uno, ¿no? Y después todo lo que es los libros de estudio, enciclopedias, diccionarios, material específico de estudio, no se presta a domicilio, pero está para la consulta gratuita acá en la sala de lectura. Estamos hablando de un espacio de conocimiento, de saber, la Biblioteca Popular, donde vienen muchísimos jóvenes, ¿quiénes suelen venir más? ¿Los jóvenes, adultos, también niños? Sí, mira, bueno, a partir de nuestras actividades, noche de pijama y demás, vienen muchos niños, así que vienen muchos niños, tenemos mucha literatura infantil, todos los años compramos libros nuevos, así que bueno, niños vienen muchos, adolescentes también. Yo creo que más vienen adultos, ¿no? Adultos a leer novelas, que es lo que más la gente lee en las vacaciones y demás, pero también vienen muchos estudiantes, así que hacer uso de la sala de lectura, porque por ahí es un lugar tranquilo dentro de todo, entonces pueden venir a estudiar acá. Así que vienen estudiantes universitarios y bueno, también vienen chicos de la secundaria por ahí buscando material o manuales para estudiar o para rendir previas y demás. Belén, nos contabas de actividades como la noche en pijamas, ¿tienen prevista alguna actividad para estos meses? Sí, bueno, hay actividades fijas que ya son noche de pijamas, noche del terror, el concurso literario, que son cosas que hacemos todos los años, ¿sí? Sí, o sea que este año va a estar la presentación del libro, de los ganadores del concurso literario. Siempre sí, bueno, noche de pijama en el mes de noviembre, en septiembre la noche del terror, y bueno, después va a haber distintos talleres que van a comenzar en marzo, abril aproximadamente. Hay una escuela de ajedrez, así que eso va a continuar. Y después, bueno, algunos talleres literarios y demás que todavía no tenemos las fechas precisas ni los días. Pero bueno, por ahora, sí, la escuela de ajedrez sigue como siempre, los martes y jueves, así que vienen sobre todo niños, digamos, pero está abierto para toda la gente que quiera venir a aprender ajedrez. Aparte de venir personalmente a la biblioteca, ¿qué otros medios vía de comunicaciones hay? Mira, tenemos página de internet, que es bibliotecapopular.org, tenemos Facebook, que es lo que por ahí la gente más usa, así que también nos busca como Biblioteca Popular en el Facebook, y ahí nos pueden escribir, nos pueden hacer consultas si tenemos cierto material o cómo hacerse socio, por ahí la gente lo que más usa es Facebook. Así que al Facebook pueden entrar, ver un poco lo que nosotros hacemos, todas las actividades que hacemos, las vamos actualizando en el Facebook. Y la gente que quiere saber también qué tipo de libros tenemos nosotros, cuando entra a nuestra página de internet, en nuestra página de internet hay un catálogo de las últimas compras que hemos hecho los últimos años en la Feria del Libro, así que no está todo disponible para que la gente vea, digamos, tenemos mucho más que eso, pero sí los últimos libros que hemos comprado desde el 2008, 2009 hasta esta parte, todos los libros nuevos, el año pasado compramos mil libros, así que todo lo nuevo lo pueden consultar por nuestra página de internet. Muchas gracias Belén, muy amable. No, de nada, muchas gracias.